Hoy en Draw My Life, el Zodíaco Negro. Los amantes de las artes oscuras seguro que ya conocen el Zodíaco Negro. Este consiste en signos representados por fantasmas malvados que murieron en las fechas correspondientes a dichos signos. Por ello, quienes nacieron en esas fechas poseen un defecto terrible del espíritu. Empecemos con Aries. Este es el hijo primogénito y se corresponde a Billy Michaels, un niño obsesionado con las películas de indios y vaqueros. Desgraciadamente, esta fantasía terminó matándolo cuando su vecino le clavó una flecha en la cabeza. Por esta razón, suele susurrar. Quiero jugar. Juega conmigo. Ven. Es un signo inquieto y sincero, egoísta, agresivo y cruel. Tauro es el torso, en vida, llamado Jimmy. El juego cavó su tumba. Estaba completamente endeudado y cuando perdió una apuesta contra Larry Vitelo, también perdió la vida. Al no poder pagarle, Larry mató a Jimmy, lo cortó en pedazos y lo arrojó al mar. Tauro es una persona de fiar, pero cuando se enfada ataca sin compasión, obstinado, orgulloso y celoso. Géminis se asocia a la mujer atada. Su nombre era Susan Legrou y perteneció a una familia rica. Se podría decir que tenía la vida perfecta, pero su actitud altiva y superficial le generó tantos enemigos que murió asesinada estrangulada. Los Géminis, como Susan, son personas comunicativas e inteligentes, aunque hay que tener cuidado porque puedan utilizar su astucia en su propio beneficio, llevando la mentira por delante. La amante Marchita pertenece a Cáncer. Jen Críticos murió cuando el día de Nochebuena, el fuego escapó de la chimenea y su casa se incendió. Su marido sacó a los hijos de la casa, pero no le permitieron volver a por Jen. Esta murió en el hospital a causa de las quemaduras. Por ello, los cáncer aman hasta la asfixia, son rencorosos y están llenos de complejos de inferioridad. Leo es el príncipe desgarrado. Y es que Royce Clayton era la estrella del equipo de béisbol que todos los colegios deseaban. Un día, participando en una carrera de coches, volcó y tras tres volteretas explotó y fue consumido por las llamas. Los Leo pueden llegar al despotismo debido a un egoísmo sin límites. Incluso son capaces de estafar a sus propios familiares. Virgo se relaciona con la princesa enojada. Dana Newman era una joven bellísima, pero muy insegura de sí misma. A los 20 años cayó en una depresión. En un deseo de verse mejor, se realizó una cirugía a sí misma para remover sus imperfecciones. Desgraciadamente, fracasó. Así, los virgos son detallistas, metódicos y modestos. Pero llevado al extremo, rozan la locura. La peregrina murió bajo el signo de Libra. En 1675, Isabela Smith fue acusada de brujería. Aunque ella lo negó, al poco tiempo el sacerdote cayó enfermo. Los habitantes del pueblo la metieron en un granero y le prendieron fuego. Milagrosamente, Isabela salió viva sin quemaduras en la piel. Después fue condenada a morir de inanición. Los Libra escapan de los conflictos con la misma facilidad que de los esfuerzos y compromiso. Scorpio y Sagitario corresponden al niño obeso y la madre nefasta, respectivamente. Margaret Shelburne era una persona de la que siempre se habían burlado por su baja estatura. La exhibían en el circo. Y un día nació su hijo Harold, al que amaba más que a nada. Cuando este era un niño, unos trabajadores del circo escondieron a Margaret en un baúl y murió asfixiada. Harold se vengó de los asesinos matándolos y vendiendo sus restos en comida. Cuando el dueño del circo se enteró, ordenó que lo mataran. Los Scorpio pueden ser muy convincentes y poseen un gran autocontrol, como un asesino en serie. Los Sagitario son idealistas, rebeldes e insoportables. Capricornio se asocia al martillo. George Marclay era un herrero que fue falsamente acusado de robo y condenado a salir de la ciudad. Sin embargo, el herrero honrado se negó. Como castigo, mataron a la familia de George y este, como venganza, los asesinó con su martillo. Cuando regresó al pueblo, los vecinos lo encadenaron y le martillaron clavos por todo el cuerpo. Los Capricornios son pesimistas y avariciosos. Acumulan dinero, emociones y pasiones. Acuario es el chacal. Ryan Kahn tenía un deseo enfermizo hacia las mujeres y fue internado en una institución mental. Tras años atrapado con una camisa de fuerza, se volvió totalmente loco. Los doctores le colocaron una jaula de metal en la cabeza y lo encerraron en el sótano. Cuando un incendio consumió el asilo, Ryan fue reducido a cenizas. Un acuario es el eterno insatisfecho, que puede llegar a convertirse en una persona sin moral. Piscis, el aniquilador. Horace Mauni nació gigante y deformado. Tuvo una infancia muy complicada y cuando quedó huérfano se convirtió en un asesino. Mataba a sus víctimas con sus manos, hasta que un día se topó con un policía encubierta y murió tras recibir 50 balas. De esta forma, los Piscis son compasivos, sumisos y mentirosos. Este zodíaco salió en la película Los 13 fantasmas del zodíaco negro. ¿Lo conocías? Déjanos en los comentarios cuál es tu signo y si se corresponde con tus maldades. Ah, y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!